Tienes razón, tienes razón. Cuando él se vaya por segundo para el otro piso, como él pesa mucho, se va a sentir que va a bajar. Miren, vi a Toxicrow, que hizo un video donde explicaba que los urbanos están teniendo una situación difícil, que hay que buscarle una forma, que era de bicoteca, que ellos se buscan la vida ahí. Y casualmente, atrás de cámara estábamos hablando, Néstor y yo, sobre los dembow que no se están pegando dembow ahora mismo. Lo que se están pegando son músicas que ayudan en TikTok, o música romántica, o así. Pero si esa música no llegó para TikTok, o no llegó para música, tú sabes, comercial así, para el público pop y que consume su streaming y eso, difícilmente en este tiempo se pegue. Viene noviembre, viene diciembre, que son dos fechas, dos meses, donde hay muchas actividades, donde hay mucho movimiento, mucho movimiento. Y hay gente, la verdad que decir, las que vienen de Estados Unidos, porque tengo entendido que todos los vuelos están carísimos, de allá para acá, que en noviembre la gente viene para acá en esto, que vienen para acá. Entonces, como hay muchas personas que vienen de fuera, aparte de eso, buscando la forma de que el turismo se dinamice, hay que buscarle una solución, así como pasó con los hoteles, claro que con el distanciamiento requerido, aunque a veces hay tipos que te borrachas y es difícil controlarlo, pero hay que buscarle una solución. Claro. Hay que buscarle una solución porque los bares y las discotecas están pasando por una situación muy difícil. Pero muy, muy difícil. Tienen que buscarle un bajadero a eso. Entonces, hay que buscarle un bajadero a la discoteca y a los bares sobre el toque de queda. Ahora, ¿qué hará el gobierno? Hay que buscar una forma de que el gobierno analice qué puede hacer para que el sector de diversión de la discoteca pueda al menos recuperarse. Mira, Génesis, yo creo que el gobierno debe reunirse ya con todas esas personas que tienen discoteca, que tienen bares, que tienen terraza. ¿Por qué? Porque de ahí hay muchas personas, hasta que limpia los baños, se busca su dinero de noche. Ya, en algunas ciudades, incluyendo esta, el virus ha bajado mucho. No que sea desaparecido, pero ha bajado mucho y entendemos que tiene que hacer algo, buscarle un bajadero. En una comisión, no sé, que estudie eso, el presidente Luis Abinader, porque esos muchachos, tanto el DJ, tanto el Batender, que viven y estudian eso y viven de eso, se lo está llevando quien lo trajo, incluyendo los dueños de discotecas, que tienen una pérdida, por más dinero que tengan, tienen una pérdida increíble. Tú me entiendes. Entonces, allá hay que buscarle algo donde esa gente pueda accionar de alguna manera porque se van a caer muertos. Entonces, si desaparece el negocio, va a desaparecer la economía. Es lo que tengo entendido. Miren, le voy a decir algo. Creo que esos chucheros que prenden, los chucheros que prenden, donde se aglomera personas, no hay una persona responsable, como yo siempre he dicho, que esa gente se aglomera, o sea, una gente, claro, se puede multar al tipo de la bocina, pero si queremos mejor quitar esos chucheros en la calle, buscar una forma de mejor, o hacer los tipos bar, puede ser tipo bar, que sea en su mesa, correspondiente, con la higiene del lugar, o sea, que sea limitada, que tenga un, que tenga un, un, como hace en Estados Unidos, que es un límite de personas. ¿Tú te acuerdas de que Chetty no la dejan entrar? Sí. Es porque hay discotecas que si pasaron de ese grupo de personas, no te dejan pasar y te multan. Entonces, puede ser posible que le contemos un bajadero en el sentido de que, bueno, vamos a ponerlo que en una discoteca quepan 50 personas. 25, güey. Un ejemplo. Un ejemplo, una Avalon, 50 personas. Un código, 25. ¿Me entiendes? Depende. O sea, esto va a depender. Tú la vas probando a ese tipo de gente, para que la gente vaya, entre, comparta, no más de dos personas en una mesa, ¿me entiendes? Un VIP, no más de tres personas o cuatro personas, y se le busca una solución para que la gente tenga su distanciamiento, ande con su mascarilla, disfrute lo que tenga que disfrutar, una hora, claro, una hora específica, no es para amanecer tampoco. No es que vamos a amanecer y que bebiendo. Si no, ya a las 12, uno para, vamos a emplatar a las 2, está bien. Entonces, a las 2 de la mañana está bien. Y la gente, tú sabes, buscarle una forma, porque no se la ha buscado ninguna forma. Yo no he visto ningún planteamiento, no he visto nada que favorezca a la discoteca, a los centros nocturnos, ni nada de eso. O sea, esos son sitios que van a perder mucho dinero. Hay mucha gente que viven de eso, son empleados de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Porque cada día se está haciendo más difícil la situación. Entonces, tenemos que buscarle una solución a los centros nocturnos. Hay que buscarle algo. No es tan importante, no estoy diciendo que para que la gente no me venga a comer en redes sociales. Porque, por ejemplo, yo no visito discoteca ni este hombre sabe que a mí no me gusta la discoteca ya. Pero, hablo en el sentido de que hay un empresariado que genera dinero, que genera empleo, que viven de eso, mantienen su familia de eso. Entonces, como ellos mantienen su familia de eso, vamos a buscarle una solución a ellos. Porque ellos viven de eso. Claro. Entonces, eso es un empleo más que se pierde. Igual que los mismos músicos, los artistas tienen sus músicos, que son personas que le pagan. Por ejemplo, Miguelo tiene una banda. La banda de Miguelo, no sé si Miguelo le paga, pero supongo yo que está tragando aire porque no están picando fiestas. Pero cuando tú no estás picando fiestas, se te hace difícil pagarle nómina a los muchachos. Y no solamente Miguelo, los Rosarios, que Toño, que Fulano, que Fulano, que Fulano. Muchas bandas y orqueta se le está haciendo difícil. Y más que yo escuché que supuestamente las fiestas populares no van. Está bien que las fiestas populares no vayan. Yo ahí estoy de acuerdo. Porque las fiestas populares es diferente porque no hay un control de una tarima y el grupo de gente que se te mete ahí. Eso es otra cosa. Pero una discoteca, si tú no vas a poner las fiestas populares, al menos dejas los centros nocturnos. Buscar una forma, una solución para que las empresas no quiebren y no cierren de totalidad. Eso es así, eso es así. Nos vamos a ver si quedamos. Eso va a estar mañana, señores. Ya ustedes saben, en Los Osobrosos, todo nuestro contenido está exclusivo para la plataforma Telenor.com. Vaya el Facebook. Mañana vamos a activar los sueltes, mañana. Mañana, que la gente no se activa mucho, vamos a regalar los mañanas. Vamos a regalar un suelte. Y lo demás lo vamos a regalar en las redes sociales de Los Mutantes. Dale en vayas. Gracias.